Una gata como yo no está pa' tipos como tú Ay, estoy mamadísimo, mañana me toca garras y bíceps y el domingo colita, orejita y uñas Da, no pay, no Michi, dale, dale Dale Karen, hace media hora que te estoy haciendo un mensaje de Juanetes A mí me tenés que hacer lo mimito, no al revés Brrr, tu CR ronronea como gatito, mira Karen, así se hace Ay, esto es mejor que 25 latas de atún, sí, seguí Karen, seguí Me dejaste con las piedritas negras, sin comida en la puerta y sola en la vivienda No, Karen, papá frita, no, estás a dieta Michi 666 activado, debo eliminar humanos Pará, Ernesto, quería que me rasque la pancita, pero no así, pará, pará ¿Eh? ¿Eso fue una lata de atún? ¿Fue una lata de atún? Ah, no, solo se está rascando los huevos, ¿no? Ay, Karen, sos horrible, a la rayada, pégale ahí, pégale ahí, ahí está, toda mía, mira Cambiaste lata de atún por una cualquiera Cambiaste gata de raza por callejera Te faltaste tú por eso